El aplauso para recibir a su paisana, esta mujer, hace 8 años inauguró la primera escuela de lucha libre aquí en Acapulco. De ahí han salido grandes talentos, como los costeños, el super rojo y muchos otros talentos. Pero díganme si no, ella es una diva de la lucha libre, recibanla con las manos arriba. Esta auténtica reina de la costera, y no hay bar, no hay antro que no la haya contratado ya. Solo por su talento y belleza merece estar aquí en el cuadrilátero estelar de la triple A con ustedes. ¡Volvo de Estrella! ¡Venga con las palmas! ¡Los que vienen de Cuernavaja que aplaudan! ¡Las paisanas de Guadalajara que aplaudan! Para recibir a ella, que es campeón, que es amazona, y sin duda alguna, la mejor libra por libra con ustedes. La auténtica dinastía internacional, Marí, la calabacita Apache. Y por supuesto viene con su pretendiente, su casi marido, y también campeón de parejas, Halloween. Esta es una auténtica batalla por el amor, ella abandonó a su familia solo para consolidar su relación. En Acapulco, los reciben con gusto, aquí están, ¡Dark Favi! Y el futuro padre de sus hijos, ¡Dark Cuervo! Y el futuro padre de sus hijos, ¡Dark Cuervo! Ella exige que le aplaudan Quiere despedir el año Besando a más de 15 de la primera fila Beso Señoras y señores presentamos No, mira espérame no Que no A ver espérame por favor Un minuto de su atención Un minuto de tu atención Antes que nada ¿Dónde están los perros que no los oigo? Y mira Mira Te voy a enseñar Porque no puede faltar En Acapulco Lo romántico Y esta noche quiero atreverme A cantarte una canción Calabacita Permítame Acuérdate de Acapulco Calabacita dorada Calabacita dorada Calabacita dorada Señoras y señores en una batalla de divas En la lucha por el amor Luchador Luchador A una caída Arriba Arriba Acapulco Bueno pues ya lo dijo Jesús Zúñiga El Tato de Acapulco El Tato de Acapulco Al Tato Zúñiga Que ya se puede echar un clavado A la quebrada Gracias Andrés Maloñas Todo el equipo le saluda Aquí está La manzana de la discordia Dark Huervo El centro metió en la vida De la dinastía Apache Que hoy están separados Por eso ahora Se hace llamar Dark Fabi Ahí la ve usted Al lado izquierdo de su pantalla Mientras que Su hermana A mejor Libra Libra María Apache Tiene que salir adelante Por la casta Y también por el amor Aquí está Halloween Ya lo dije 2013 Calabacita Eres aquí Le dijo Calabacita Pon 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 La calabacita Allá aparece Tirantes Para decirle que no intervenga Pero viene también Aquí Fabi Apache Que le dice Mira no te metas conmigo Porque yo también Ya tengo dueña Me gustas para cuñado Seguramente le dijo Y atención Para mí El consejo prácticamente Está dividido Oscar lo recibió Una invitación Muy misteriosa De elegido Efectivamente Le dio su tarjeta Le dijo Hable por teléfono Tenemos algo Que platicar Ven nada más La cruceta Bien Jala 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 Apache Como tiene que ser Esta rivalidad Que da para más Es la calabacita Que quiere a María Apache Él ha jurado Que la quiere Que la quiere Que la quiere Que suya Pero Está por verse Tato Zúñiga Ahora Vean ustedes Como se planta Un hombre Que es campeón De parejas mixtas Un hombre Que forma parte De los perros del mal Ocho años En la facción Triunfador De por sí De Tijuana La maldad Llega Calvin Le aplaude A Cal Javi Pero tiene Esto es solo para Polvo de Estrellas ¿Qué? 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 Tú lo crees así Pero por lo pronto Ya viene Polvo de Estrellas Que está en su casa Dice que nadie Es profeta En su tierra Y él sí lo es Polvo de Estrellas Que invito a Jesús Zúñiga Y a varios amigos A su casa Tiene una gran Exactamente Una gran residencia Hice una mariscal A la orilla de la playa Bajo de un palmar Sí Es muy romántica Polvo de Estrellas Pero hoy en su casa Tiene que ganar La Pimpinela Que es de Tocque uno A los ocho años Tiene ya como experiencia Polvo de Estrellas La reina de la costera Y también de la punta De amor Sí Bueno Hay que decirlo Hay que decirlo Pero muy bien Puntualizarlo Ven a la mar La Pimpinela La Pimpinela Que grosería La llevan a estrellar Ahí donde está Brasil Los niños Los niños que los ven en casa Limiten a los luchadores Esta labor Es profesional Y se preparan muchos años Para hacer lo que ven Ahora que si tienen un profesor Que se viste como la Pimpinela Y si dentro lo son Mira ahí aprovecho perfectamente Halloween Toma ahí la ventaja Castigando con esas patadas Polvo de Estrellas Que lo vemos muy sereno Lo vemos tranquilo Está toda su familia Lo vino a ver aquí Al puerto de Acapulco Compraron boletos Desde temprano Y ahora están castigando Polvo ahí a Fabi Apache Fabi 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 Mira La licuadora Le hacen a Fabi Apache Entonces En la lucha por el amor A Fabi Es sometida por Halloween Y Mari La mejor vibra por vibra Se la van a llevar Al centro de la plataforma Para recibir mayor Mayor Castigo En este drive Azotándola De forma Pues muy agresiva Halloween Quiere ganarse el amor De su hermosa conquista Mari Apache Aquí Pero Mari todavía no le dice que sí O ya 50-50 50-50 Bueno Bueno Te lo firmo Te lo firmo Ve nada más Aquí Halloween Se pasa Cuervo perfectamente Ahí lo tiene Aparece Aparece La Fabi La Fabi La Fabi La Fabi Ya le dio el beso Sokotopote 7 años Así que Mari Vele buscando Por otro Yo creo que mucho mejor Se quita uno más De eso Es un muy ofrecido Es un muy ofrecido Ahora la capulqueña Dice Dame un poco Pero sí Ginebra Mari Apache Recibe castigo De su hermana Qué sexy Se ve con ese atuendo Mari Apache Ya Está sacando Su love Y también Pero además Qué buena vestimenta De Mari Apache Se ve bien Se ve bien Así como tú Lo señalas Aquí Pimpinela Pimpinela Va a besar a Pirate Qué barbaridad Lo va a besar Lo va a besar El público dice que sí Se emociona Se emociona el público Poniéndole siempre El sabor a la Pimpinela Todo esto Lo hace Truqueado Hace para que Se confíen los rivales Y entonces Él pueda ganar Porque la Pimpin Él viene a ganar Él viene a lo suyo Nada más Ahora En esta batalla Todavía la fuerza No se va De un lado O del otro Se puede inclinar En cualquier momento No puede ser Este hombre de la secta Tan nuevo No puede ser Mari Apache Cualquiera Porque son grandes Es Extraordinarios Ahí está Mari Y se lo puedo acabar Con dos movimientos Porque para cuñado Se me hace Muy poca cosa De ese pelo De ese pelo Sí señor Mira Mira, mira, mira El cuervo El cuervo Se cuida bien Perfectamente Si estuviera luchando Octagón Hubiéramos dicho Que es la Jarocha Algo así Muy parecido Además con mucho estilo Pero ven además También estos grandes Movimientos de la calabaza La calabacita La calabacita La calabacita que quiere a su dama Que quiere a Mari Apache Que ha jurado Que la quiere a la buena Aunque está comprando a la Apache Le ha dado regalos muy caros Tato Bueno, pues entonces Tendrá que apreciar Justamente ese valor Adelante con las piernas Está Halloween Vea lo que hace Da cuervo Simplemente Lo lleva la lona Lo azota en la esquina Lo humilla La maldad de Tijuana Por ahora Se ve ensombrecida Ante el ataque Sectario Obscuro de Cuervo Adelante Sobre la tercera Y ahí Tendrá que probar El poder de los perros Fadi Muy bien Atenta Rápidamente sube Hasta la tercera Tercer Y se lleva Unas tijeras Voladoras Oye, que bien Que bien sabe usar las piernas Fadi Apache Ahí para llevársela Con tijeras Pero rápidamente María Apache Que sabe leer la lucha Inmediatamente Interviene Y dice que Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Rápidamente El público contesta Mirada más Gran movimiento Le va Fabi 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 Apache Que la tiene La tiene Bien estudiada Por algo Son hermanas Oye Pero no siempre Serán unidas Como ahora Las ideas Hacen diferencias Las diferencias Odio Si pera Hasta el hijo El tirante Se lo lleva Se lo lleva Con ese enganche Espléndido De Fabi Que la gente La tiene No importa De que lado A la gente Siempre le ha caído De Fabi Ahora Pero el tirante Que la tiene En este entierro Para que se metió Ahí El tirante No se metió Mario Mario González Lo sano Pimpinela Escarlata Que diría El alconzuliano Que veo A una Monstro Si Ahora mira Mira Pimpinela Sufriendo Dice Peguenme Peguenme Pero no me dejen Ahí contesta Contesta Pimpinela Él tiene la chisma Tiene el carisma Que forma de trabajar De la Pimpinela De verdad Tiene un bagaje Luchan Y ese es el cuatro vasos Que le dice Ahí nada más Y ahí le pone El castigo famoso De la Pimpinela Y entonces Ahora enganche De lado Simplemente se mueve Como una gran mariposa Majestuosa La reina del fashion Pimpinela Provoca la equivocación Se llevan a Mario Apache En ese doble golpe De antebrazo A Capriqueña Y el de Tijuana Ahora Pueden ser sometidos Por la sobrina De Carmelita Salinas La prima hermana De Thalía Estoy hablando De la Pimpinela Todo eso es la Pimpinela Porque está relacionada En todos En todos Los medios También en el medio Al físico Y al tirante Ya besó el tirante Que cuestión A que vino la Pimpinela A besar a fulano Nada más Es la especialidad Es la ropa pesos Número uno De la televisión Y se va Era un vuelo Para llevarse a Corvo de Estrella Se queda Fabi y Maggi En esta batalla Se acabó Se acabó Se acabó Jala 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 Solamente dos Te emocionas Pero aún no Niños todavía no Niños todavía Esto no se termina Fabi Apache Con su escote provocativo Y el Spear de Halloween No se distrajo Mira que todas las miradas Estaban ahí Le baila Le baila Le baila Bien la calabaza Ahora también se llevaron a Cuervo Mira que barbaridad Cuervo Cuervo reacciona Reacciona Y le va a sacar La rendición Perfectamente el Cuervo En esta ocasión Solamente dos Pero nuevamente Van al acecho Estos siempre tienen todo Tienen la onza Y además tienen las ganas Para quedar bien Son dos hombres enamorados Dos hombres enamorados Es la lucha por el amor Ambos Quieren estar en la dinastía Apache Quien lo va a lograr Por lo pronto Cuervo Lleva puntos De ventaja Puntos hacia adelante Quien hace la toma Perfecta Quien hace la llave Correta Aquí con Un IDR Uno Dos 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 y tres Se equivoca Le golpea Su hombre Cuadrede Cuadrede Mari lo hace Premeditación Alemosi Ventaja Le dice Se me fueron las cuentas Lo hice Lo hice Ahí está el momento De la rendición Andes 1 Un IDR De Mari Equivocado Sobre su enamorado Halloween Aquí están los ganadores Buen pausa Televisa Deportes Desde Acapulco Triple A Sin Límite Gira de las Estrellas Triple A Sin Límite Nos vemos este 3 de febrero En Pachuca, Hidalgo En el Palenque De la Feria En punto de las 18 horas Y el próximo 18 de febrero En Mirapuato, Guanajuato En el lienzo Charro Ignacio León Horneras Evento 100% Confirmado Un Onun Horneras La Feria De la Feria Empez a better Cap speaker 努so 1 Cent De la Feria